3 Cantaré por siempre solo al Creador Porque Él me ha librado de la adverdición Porque Él me ha librado de la adverdición Con bomba y guitarra llenando de Dios Nos poseemos todos ante el Salvador Nos poseemos todos ante el Salvador Porque la fiesta empezó Un grito de cuido al Señor Porque Jesús conoce el cambio de amor Porque Jesús conoce el cambio de amor Arrítmate amigo al Señor Jesús Él es el camino, da vida y no hay paz Él es el camino, da vida y no hay paz Deja de andar errando por tu adverdición Porque en Jesucristo está tu salvación Porque en Jesucristo está tu salvación Porque también se cesó Un grito de cuido al Señor Porque en Jesucristo no tiene nada de amor Porque en Jesucristo no tiene nada de amor En Jesucristo no tiene nada de amor